Música Amigo sabes, acabo de conocer a una mujer que aún es una niña Sabes que me lo crees y siempre aún es jovencita, ella es mi novia Música Amigo sabes, acabo de conocer a una mujer que aún es una niña Sabes que me lo crees y siempre aún es jovencita, ella es mi novia Amo su inocencia, amo su serrores, soy tu primer novio, soy tu primer amor Amo su inocencia, amo su serrores, soy tu primer novio, soy tu primer amor Música 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 Suavecito, suavecito, porque si no estás me muero Suavecito, suavecito, suave, suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor Uy, uy, uy Nunca llegas y lean iban, como una hora que te da por llorar y ahora pensé, doy una vez de dolor No ves ni vil más, pero no el amor Él es encima de mi vida, como una manera de llegar Llegarás a ver tu voz en frente, crecerás la mentira, suficiente, verás Y ahora sí que me sufriste dar Dame la cabeza que ya está hinchada Hinchada el planeta, hinchada el sol Suéltame la risa, sentíme en algo Y hoy en el teléfono me detení Y mi corazón no da tonzón Y mi corazón no tiene tonzón Ya no eres mi humo como vos Y el teléfono, el teléfono me detení Y mi corazón no da tonzón Y mi corazón no tiene tonzón Y hoy en el teléfono me detení Y mi corazón no da tonzón Ya no eres mi humo como vos Ya no eres mi humo como vos Ya no eres mi voz, voz, voz ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Ya no eres mi voz, 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 voz ¡Oh, oh, oh, oh!